Aquí en Caracas al menos 15 jóvenes y dos menores de edad fueron detenidos por la Policía Nacional luego de algunos focos de disturbios que se generaron tras la marcha en la avenida Francisco de Miranda a la altura del metro de Chacao. Euclides Sotillo nos amplía. Pasadas las 4 de la tarde al culminar la movilización, algunos jóvenes se apostaron en las inmediaciones de la calle Élice y Úsular Priete del municipio de Chacao para protestar por la liberación de los estudiantes detenidos, obstaculizando este punto de la avenida Francisco de Miranda con barricadas. Minutos después se generaron algunos conatos con los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, resultando heridos varios manifestantes con objetos contundentes. Sin embargo la situación fue controlada por los uniformados, mientras vecinos de Chacao se solidarizaron con los jóvenes y rechazaron las detenciones. Posteriormente los funcionarios de la Alcaldía de Chacao removieron las barricadas que impidieron el paso durante gran parte de la tarde en esta zona del este de Caracas. Se conoció que un reportero gráfico también resultó herido con un botellazo en el rostro, mientras el Ministerio Público ya comisionó a varios fiscales para investigar estos hechos. Euclides Sotillo, Noticiero, Buena Visión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!